gente muy buenas qué tal cómo estáis cuánto tiempo madre mía nada en fin a ver cómo lo digo nada que he estado toda la mañana haciendo cositas y me he podido poner ahora a las 1 y 10 tela y voy a estar a lo mejor con mucho 20 minutos o sea que en verdad no sé no sé si no debería haberme puesto un segundo un solito ya no sé si debería haberme puesto con esto pero bueno como no juega en toda la semana en todo el fin de semana pues nada tenía ganas de hacer un directo estar con vosotros y charlar y sufrir con este juego maravilloso así que nada más santuario y o sea el jefe de todas formas esta noche esta noche voy a voy a hacerlo esta noche haré otro directo vale así que bueno esto que le pasa tío a ver un segundo vale en fin pues nada vamos vamos al lío yo desde el viernes yo desde el viernes sin jugar o sea que lo mismo esto me pilla un poco como siempre digo te pegas varios días sin sin jugar y y se complica la cosa un momentín quiero ver si se me escucha ojo o no a ver un momento gente se escucha perfecto que no me pase como me pasó la otra vez a ver porque si no tuviera que matar a estos enemigos pues en verdad cabaría mucho antes pero bueno nada vamos al lío en fin sí 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 vamos eh muy bien vaya vaya perdida nada pues a ver si nos quitamos a estos del medio pronto y joder joder que mal que mal tío que mal que mal es lo que tiene también querer hacer unas cosas rápido es lo que tiene hacer las cosas rápido tío a ver joder que es hacer tío la verdad que vale este este se lo carga todo este le ha llevado a un compañero un enemigo me da igual anda qué te pasó ya va ya va ya verá no me lo hace no me lo hace qué raro eh 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 va 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 vale no debería hombre no debería de morir más no debería pero pero madre mía tío madre mía me está qué puto desastre en fin no pasa nada vamos joder joder onda tío va venga vamos nada hostia que se me va a juntar el otro también no no dónde vas tú que todavía no he acabado no me joda que no he acabado con este no me vengas tú también uh espérate que aquí tengo ladrillo y tengo cosas topa A ver si entre los dos A ver si entre los dos se mataran A ver, tengo un palito por aquí Tengo un palito Joder, joder Nada, tío Vamos Joder, el otro tocando los cojones Es preferible que no me Que no me vuelvan a matar Vale, uno menos Es preferible Y que este no me mate Que este no me mate Porque entonces Subiría El número de Subiría la edad un montón Joder, que hijo de puta eres, tío ¿Cuál es tan hijo de puta? Uh A ver, a ver Que tiene que haber ladrillitos Por aquí Aquí hay uno Vale Hostia, el palo El palo No se lo he quitado todavía ¿Sabes? El palo Hijo de puta Hostia, tío Hijo de puta, tío Vamos Vamos mal Vamos muy mal Con esta edad Tenía que haber matado Al jefe La primera fase Con esta edad Más o menos, eh No que ya voy Con dos muertes Qué mal, tío Hijo de puta Más grande Eh, hijo de puta, tío Nada, que no No hay manera de hacérselo Voy yo ya Tocad los cojones, hombre Venga, hombre Al final me mata Al final me mata otra vez Ya verás No Uy Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Oye, me está costando Demasiado Me está costando demasiado, eh Es lo normal No es normal Yo me estaba cubriendo ¿Qué coño haces? Madre mía, tío Madre mía Hijo de puta Ven para acá Cabronazo El palo El palo Te lo voy a meter Por el culo Joder Hijo de puta Un segundo El micro Vale Ay Esto Me ha parecido Ya no me aparece Bueno Nada Joder No puedo bajar El número de muerte Me cago en la puta Pues 50 años Y con ¿Cuánto eran dos muertes o tres? Con dos muertes Madre mía, tío Estamos jodidos Pero bueno Al lío A ver Cabronazo Vale Salta No Ajá Ja, 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 ja ¿Ya lo he roto? En serio Venga Vamos Pero ¿Por qué me Para Todo Eso El cabronazo Uh, uh, uh Oh Oh, cabrón Mierda Mierda Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Eh La hemos aguantado La hemos aguantado La hemos aguantado Y la hemos subido Ja Vamos Mierda, mierda Joder La puta No me lo hace No me lo hace Pa No me dejan Venga Opa Chaval Vamos Estás Estás acabado Estás acabado Estás acabado Bien Vamos Opa Hijo Hijo de puta No consigo Nunca Oh Tío Eso Eso O sea No lo sé No lo entiendo No lo entiendo Tío No No llego No llego a entenderlo Oh Hijo de puta Me has pillado Me has prevenido Cabronazo Está muerto Estás muerto Cabron Va Te queda A lo mejor Dice Uh Tengo la Uf 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 Bien Le he esquivado Bien Le he esquivado Eso que siempre Me daba Hostia Vamos Bien Muerto Muerto Chaval Muerto Estás muerto Sí Tío Venga Va Vamos Uf 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 Hostia Esa patada Hijo de puta Anda Vamos Bien Sí Epa Esa patadita Esa patadita Tío Tío La patada Esa Tío Vamos Vamos Uy Mierda 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 Oh Oh Que dolor Hijo de puta ¿Cómo Cómo hace eso Tío No tienes piedad No tienes compasión Joder Es que lo malo de esto Ya con tantas muertes Me sube la Uh Uh Tío O sea ¿Qué te pasa? Venga Va Pan No Me ha faltado Me ha faltado Vale Vale Ahí estamos Oh 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 Muerto Muerto no Pero casi Uf Joder Tío En fin Mierda Tío Ah Si es que si Si La teoría Me la sé La teoría Me la sé A la perfección Pero la práctica Es lo complicado Es lo complicado Tío Cabrón Con las pataditas Y las mierdas Hijo de puta Venga Oh Cabrón Lo he hecho demasiado pronto Demasiado pronto Lo he hecho 72 La última Creo que es la última Ya Oh no Tío Muerto Muerto Ay En fin En fin A ver A ver Bueno Nada Vamos a intentarlo Reintentamos otra vez Creo que este va a ser Seguramente sea El último reintento Yo te digo que esta noche Haré otro directo Vale Venga Reiniciamos Joder macho También es verdad Que he llegado muy mal He llegado muy mal Al jefe He llegado con 50 años Y dos muertes Y eso Quieras que no Y a la primer O sea Y al primer intento Tío Es que la segunda fase Tío Se me Se me atraganta Lo digo en serio Segunda fase A No se que voy a describirlo Es como A Si Vale Va Venga Rápido 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 Vamos Este gordo A Mierda Cabrón Bien 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 Cárgatelo A tomar por culo Perfecto Perfecto Hostias Vale Otro muerto Perfecto Esto está Yendo Como la seda Está Está yendo Perfecto Vale Ala A tomar por culo Venga El palito Vamos Palito Je Ya va Si es que Joder Y me la esquiva Y me la esquiva Oh Oh Esta está muerta Está muerta Muerta Va Uy Quizá que lo había tirado Al suelo A ver por aquí Algo Estaba el Cuchillo Cuchillo Ahí está Jaja Puñalada Puñalada Vamos Mierda 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 Uy Vamos Perfecto Para la cosa Cojonudamente Pasa que este Seguramente Me mate Tío Ay Ay Oh Bueno Le he quitado el palo Que es lo importante El palito Palito Te he quitado el palito Bien Bien Te estoy dando Una lección De Kung Fu Ja Chaval A ver A ver Oh Mierda Me falta esquivar La última batada Ah Cabrón Cabronazo Bueno No pasa nada No pasa nada Porque está muerto Estás muerto Chaval Ja Estás muerto Cabronazo Tío Deja de tocarme la polla Ahora Venga Fuera Bueno Preparados Preparados Este puede Este puede ser La definitiva Este puede ser La definitiva Eso espero Eso Uy ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó? Oh Pupita Oh Cabrón Dios ¿Qué haces? Loco Oh Vale Ahí estamos Hijo de puta Vale Oh Oh Lázate 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 Chulo Vamos Hombre Oh Oh Mal Mal Eso ha sido mal Oh No tío Tío Es que el hijo de puta Está Es que Es que ¿Sabes lo que hace? Yo creo que lo que hace Es que se echa hacia atrás Para poder recuperar La barra de De equilibrio El cabronazo Vamos Va Vamos Venga 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 Vacilando Cabrón Venga Ataca Mierda Tío Me está Me está Jodiendo No Lázate Hijo de puta Tío Eres un Cabronazo No se Lanza No 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 Mierda Joder Joder Tío La camella De una puta Vez Cabrón No me seas Come Mierda Venga Ahora Bien Bien Esa ha sido buena Esa ha sido muy buena Bueno Así que estamos de nuevo Tío pero si vamos a ver Si me estaba Si estaba esquivándolo Tío No me jodas Oh De verdad A ver A ver Concentración Y la puta cámara Tío Venga A ver Oh Vale Bien Oh Hijo de puta Oh La patada La patada De los huevos Oh Patadita Vale Esta patada Tío Siempre me la como Joder Siempre Siempre Me como Esa maldita Vale Joder Tío Mira que tengo Mira que voy bien De vida Pero Uff Me cago en la puta Tío A ver Cabrón Vale Va 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 Venga Vale No La patada La patada Bien Bien Uff Uff No Oye Vamos Vamos Bien 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 No Vale Dale Dale Agura Tú No Estoy Estoy Va 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 No La patada Va 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 Venga Venga Vamos Uff Ah Mierda No Pero Uff Está 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 ahí Está ahí Ahí lo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Le queda Nada Le queda Nada Vamos Venga Vamos Vamos La patada Venga Bien Vamos Venga Bien Venga Va Uff Estoy con la barra Uff Vale Venga Ahora Ahora Si Es El momento Muy bien Está Está hecho Está hecho Lo tenemos Bien Lo tenemos Si lo hicimos Vamos Si Muy bien Ole Perfecto Dale Dale Lo suyo Ahí Dale Lo suyo Oye Con una edad Razonable Bueno Razonable Ha llegado A los 60 Es que no me da cuenta Si había llegado A los 60 No A los 60 Las cuentas. Vale. Puños furiosos. Venganza. Tengo un nuevo atuendo. Rango y jarro. Objetivo superado. Sigue luchando. Objetivos. Abre una grabación editor de... ¿Esto qué es, tío? A ver... ¿Qué es esto? Completados. Desbloquea permanentemente 12 habilidades. Desbloquea objetivos. Llega a cualquier final. Ah, vale. Estos son nuevos objetivos. Consigue una puntuación total en todos los niveles de 42.000 o más. En cualquier dificultad. Sin trampas ni modificaciones. Potenciales sin límites. Joder. Una locura, tío. Super estilo Shifu. Al luchar, mantén el multiplicador de puntuación al máximo durante 75 segundos consecutivos o más. Recuperación rápida es que el multiplicador de puntuación pase de por 1 a por 3 en 2 segundos en cualquier dificultad. De la forma a la función. Aumenta tu puntuación en al menos 1000 en 20 segundos. Esquiva afortunada. Evita un ataque alto realizando un barrio hacia atrás. Maestro del puño del ojo del Faerie. Usa cada ataque de concentración al menos una vez. Puño relampo. Realiza 3 eliminaciones en 12 segundos. Pelea Kung Fu. Golpea a 3 enemigos con un solo golpe. Niño viejo. Alcanza 70 años más. Bueno, y eso no lo he desbloqueado. O es que ahora... Claro, es que los objetivos no estaban desbloqueados. Ajá. Acción. Inicio una grabación. Película de Kung Fu. Abro una grabación al editor de repeticiones. Y estos ya los tengo desbloqueados. Bueno, pues... Pues ya está. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. Aquí se va a quedar... Shifu indefinidamente en la estantería. A ver... He desbloqueado este. Buah, si es igual, pero de otro color. No me jodas, en serio, tío. En serio. Joder. Claro, esto sería ya de... Claro, lo de perdonar y tal. Porque bueno, eso ya... Lo de perdonar... Eso para otra cosa. Pues... Pues... Nada... Hasta aquí... Hasta aquí... Se va a quedar el directo de hoy. Directo... Bueno, el directo de hoy, no el directo de esta mañana. Porque esta noche... Bueno, esta noche ya empezaríamos un nuevo juego, ¿no? Aún no sé el... El juego que vamos a... A empezar. Lo... Lo pensaré durante la tarde y... Y ya por la noche... Ya os lo digo. O a lo mejor aviso en redes sociales antes. Así que nada, gente. Muchas gracias... Por ver el directo. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, gente. Chao.